Aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Espero que estéis todos de lujo Y ojo cuidado, ojo cuidado que tenemos gameplay sin 2.0 a lo más puro estilo 2012 O sea, esto retro que te cagas Bueno chicos, os voy a dejar los gameplays de fondo, son varios clips, ¿no? En el que, bueno, pues se mata gente, ya sabéis, piun piun, pam pam, tampoco tiene mucha historia En el caso, lo importante es lo que os voy a contar, por eso no tenemos el 2.0 Hoy os traigo una recopilación de las skins más raras y exclusivas que hay en Rainbow Six ¿Cómo conseguirlas? Y bueno, ya me diréis en los comentarios si me ha faltado alguna O si tenéis alguna de estas que estoy mencionando Importante decir que, bueno, todas las skins las he sacado de la página R6 Loot Que, bueno, me ha ayudado bastante a hacer esta pequeña recopilación Por si queréis visitarla, pero vamos, es una página web, pues eso, de cositas de Rainbow Six en general Bueno, vamos a ello, no es un top como tal, porque no voy a ordenarlas por orden de rareza Pero ya os digo yo que hay una que es la más rara frente al resto Ya os voy avanzando eso Pero bueno, no me enrollo, vamos a mostrar la primera Este es el primero de todos, es el camuflaje Dustline Y pertenece a la season de, bueno, Valkyria y Blackbird Ya se veis, la season en la cual salió, pues Blackbird, salió en Valkyria y salió el mapa de frontera Se trata de un camuflaje universal que podías comprar en la tienda y que por supuesto actualmente no está disponible La verdad es que el camuflaje está bastante guay Dado que, bueno, yo creo que si lo comparamos con los, bueno, con los camuflajes que hay actualmente de temporada Pues este, desde luego, que es muchísimo más bonito Donde va a parar Es un camuflaje sencillo, pero que creo que queda perfecto Además era universal, aplicable a todas las armas Y sencillamente creo que es bastante exclusivo Porque no mucha gente debe de tener este camuflaje Ya que el juego, bueno, pues era el primer DLC que tenía Y a lo mejor la gente aún no tenía suficientes chapas para comprar lo que viene a ser el campo El siguiente camuflaje es el Six Major USA VIP 2019 Es un camuflaje bastante actual Ya que, bueno, como veis es de 2019 De hecho es de la operación Phantom Side O sea, que es una operación que salió hace relativamente poco Y bueno, a pesar de que es un camuflaje que podemos tener muchos de nosotros Porque ha salido hace poco, como bien digo Cierto es que es muy difícil de conseguir Porque se conseguía únicamente asistiendo a una convención en Estados Unidos Y bueno, pues teniendo obviamente la entrada a esta convención Que imagino que barata no sería Y además, si no vives en USA, vaya, era muy complicado asistir Porque bueno, obviamente tienes que pagarte un billete de avión Tienes que ir al sitio, alojamiento, etcétera, etcétera Con lo cual, es un camuflaje que desde luego es muy difícil de conseguir Es muy exclusivo Y aún así, yo conozco a gente que lo tiene Pasamos ahora con el mítico Plasma Rosa Uno de los camuflajes más preciados Que bueno, no es que sea muy complicado de conseguir Porque te puede tocar en Alpha Packs, vaya Pero lo cierto es que se le tiene mucho cariño Y es bastante complicado de conseguir Este posiblemente sea el camuflaje que más gente tenga Podríamos decir Pero no deja de ser bastante exclusivo y único De hecho yo lo tengo en mi cuenta de Xbox Pero no lo puedo pasar a la cuenta de PC Camuflaje ahora Heart Attack Es un camuflaje que no es ni legendario ni épico Pero su rareza reside en que había que sacárselo En un desafío semanal que puso Ubi Club Hace ya, pues unos 3 años Es un camuflaje que se conseguía con, ya os digo Un desafío de San Valentín en el Ubi Club Y tan solo había una semana para desbloquearlo Si no lo desbloqueabas en esa semana Nunca más podrías volver a optar a tener este camuflaje Hay uno muy similar también de Corazones Rosas Que bueno, yo sé si que lo tengo Pero ese salió más adelante también En otro desafío de San Valentín Este es un poco más raro diría yo Y más exclusivo Ya que salió durante el primer año de Rainbow Six Con lo cual es un camuflaje que ya tiene bastante tiempo Y que obviamente ya no se puede conseguir Este camuflaje que estáis viendo de Frontlines Que es legendario Yo lo considero como el camuflaje más exclusivo De todo Rainbow Six Cierto es que no es excesivamente llamativo Pero a su vez es un camuflaje universal Que no es del todo feo Y que solo se puede conseguir de una forma Y es siendo developer de Rainbow Six Es decir, que ya no se puede conseguir de ninguna forma Los developers obviamente ya no hay como tal Y cierto es que lo tienen muy, muy pocas cuentas En todo Rainbow Así que bueno Echad un ojo a ver si lo vais a tener Y me vais a dejar aquí boquiabierto Vaya Camuflaje ya os digo Más exclusivo de todo el juego Solo lo pueden tener ciertas personas Que son los developers Y obviamente se conseguía Durante el primer año de Rainbow Six Pasamos ahora con el camuflaje Jumper Que no solo es feo que te cagas Sino que encima es súper exclusivo Porque se trata de las primeras Bueno es la primera de hecho Skin navideña que salió en el juego Fue una especie de evento por así decirlo Entre comillas En el cual empezaban a lanzar skins Porque esta es de las primeras que hay en el juego Y pues ya os digo que salió Durante las primeras navidades Que se estaba el juego bueno ya en marcha Actualmente bueno Actualmente creo que este año pasado En navidades salió otra skin muy similar Que también tiene un nombre muy parecido Pero obviamente no es esta skin Esta ya os digo que es diferente Es mucho más fea Y es mucho más vieja Joder con eso de vieja y fea Parece que estoy describiendo a la vecina Pasamos con otra skin bastante exclusivo La de llamas, fuego Como queráis llamarlo Se trata de una skin Que se conseguía únicamente Si has jugado a la beta de Rainbow Yo personalmente tengo esta skin Y bueno cierto es que es posible Que bastante gente la tenga Pero cada día que pasa Es más raro Que los jugadores la vayan teniendo Una skin que ya os digo También es bastante feía Diría yo vaya Pero cierto es que bueno Que haber jugado a la beta Pues es por así decirlo Un logro podríamos decir Y es bastante raro Tener este camuflaje Que por cierto el otro día En mi canal Encontré vídeos de la beta Porque resulta que yo Cuando empecé en Youtube Subí algún que otro vídeo De Rainbow Six de la beta Así que puede que hagamos algún Reaccionando A como jugaba Rankers En aquel entonces Otra skin navideña En este caso la de Rudolf De nuevo Otra skin feísima La verdad es que las skins navideñas A mi me parecen súper feas todas Pero bueno No pasa nada Skin de Rudolf Que se conseguía Según he investigado Con un desafío semanal Durante las primeras navidades En las que el juego Estaba ya lanzado Así que lo mismo Un poco que con el camuflaje De San Valentín ¿No? Tenías que estar jugando Justamente la semana Que lanzaban el camuflaje Y además tenías que estar Jugando el primer año Así que un camuflaje De nuevo Bastante exclusivo ¿Hielo negro? No No es hielo negro Se trata del camuflaje Glacial Creo que se llama Es que está ahí en ruso En la imagen Entonces pues tampoco es ruso Pero bueno Juraría que la traducción Es gracial Es un camuflaje Que se parece muchísimo Al hielo negro Y que salió durante El año 1 En un bundle De Pro League Ya podrían ser así Los bundles de Pro League Que ahora son todos Más o menos igual Ya podrían ser De este rollo Que la verdad es que Estaba bastante guay La exclusividad Obviamente De esta skin Se basa en que Había que estar jugando Durante el año 1 Que encima Era un bundle Completamente de pago Con lo cual había que invertir En él No era precisamente Barato Y bueno Además es un camuflaje Que es precioso Cierto es Que ahora tenemos El hielo negro Que es prácticamente igual Incluso yo diría Que es más bonito Que este Pero este Es obviamente Mucho más exclusivo Y de nuevo Volvemos a tener por aquí Otro camuflaje Exclusivo Ya que Se conseguía Únicamente Yendo al evento Verasix Invitational De nuevo Para conseguir este camuflaje Que además es bien bonito Tenías que Acudir al evento Estar ahí presencialmente Vivir pues Más o menos cerca del evento O por el contrario Pagarte un billete Etc Etc Al final Era bastante Difícil Conseguir este camuflaje Lo tiene muy poca gente Ya os digo ¿Cuántas personas podrán haber ido al evento? A lo mejor No sé 3.000 o por ahí Pues unas 3.000 personas Quizás tengan esta skin Y luego que jueguen Habitualmente al juego Quizás de las 3.000 Hayan menos No sé Números un poco que me estoy inventando Pero para que os hagáis Una idea Así que una skin Muy muy exclusiva No vamos a negarlo Al igual que por ejemplo El bundle de Sledge Que salió hace relativamente poco Pero bueno No ha añadido Aquí a esta lista Porque ha pasado muy poquito tiempo Desde que ha salido Y no es tan tan exclusivo Como quizás Esta skin Y si antes Hablábamos De la skin De la beta Aquí tenemos La de la alfa Peacock Un camuflaje Que bueno No es del todo feo Está bastante bien Y que obviamente Solo tienen los Que jugaron la alfa Echad un ojo Porque hay gente Que ha jugado la alfa Y no es consciente de ello Y tiene este camuflaje Y no sabe Lo raro que es Y bueno Pues aquí Os lo estoy un poco diciendo Es un camuflaje Muy 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 extraño De tener Aunque parezca De estos típicos De alfa pack cutre Que sepáis que no De hecho por ejemplo Este camuflaje Lo tiene gente como Alexby Rubius Mangel Ya que bueno Ellos jugaron a la alfa Y lo podéis de hecho Ver en youtube Y el último camuflaje Que voy a meter En esta recopilación Es el camuflaje Piraña Que es bastante bonito La verdad Y se trata De un camuflaje De nuevo De temporada De la primera temporada De Rainbow Six Con lo cual Muy complicado Que las personas Actualmente Mantengan Este camuflaje Bueno Esto ha sido un poco La recopilación De todos los camos Que he ido obteniendo Por esta página web Que os he dicho Creo que está bastante bien Si conocéis alguno Que me haya dejado Lo podéis dejar En los comentarios Obviamente No he metido Quizás Camuflajes Como el de Showdown El de Por ejemplo El de los zombies Bueno El de Halloween El del evento de Halloween Más que los zombies De hace dos años Porque bueno Son bastante exclusivos Pero no son quizás Tan viejos Así que nada Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos En uno próximo ¡Suscríbete al canal!